Cuba Información Ha sido noticia internacional la presencia del presidente ejecutivo de la multinacional norteamericana Google, Eric Smith, en La Habana. Y ha sido noticia internacional con titulares como Presidente de Google Visita a Cuba para promover el libre acceso a Internet. Curiosamente nos enteramos de la noticia o de las primeras noticias relacionadas con esta visita, no por la prensa cubana o no por la prensa internacional, sino por el diario digital que ha inaugurado hace un mes escaso la famosa bloguera contrarrevolucionaria Joani Sánchez, con lo cual quiere, todo parece indicar que el propio Google le daba la exclusiva a esta persona. Hay que recordar que es colaboradora precisamente tanto de Google como del Departamento de Estado. Es una visita que plantea numerosas líneas de comentario. Por ejemplo, nos quedamos en positivo con las declaraciones que ha hecho el presidente de Google en relación al bloqueo económico a Cuba. Ha dicho que realmente hay que desmontar toda esta política de agresión contra Cuba porque incluso menciona que existen otros países aliados de Estados Unidos y de Occidente para los que no hay ningún tipo de prohibición de viaje y sin embargo serían mucho más peligrosos para la propia seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, en cualquier caso, Lázaro, buenas noches. Un tema interesante, la presencia del presidente ejecutivo de Google en Cuba. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros. Muy interesante. Bueno, tiene tela por donde cortar. Podemos decir a nuestra audiencia que esta visita de nada más y nada menos que la máxima autoridad de Google a Cuba es una visita que viene, como siempre, estos altos funcionarios y ejecutivos de los Estados Unidos vienen con su disfraz, con su careta, pero la revolución cubana, los dirigentes cubanos y el pueblo cubano consciente sabe muy bien, sabemos muy bien, qué es lo que hay debajo del disfraz y qué es lo que hay detrás de la careta. Y cuando estas personas, estos altos ejecutivos llegan a Cuba, lo que no saben ellos es que le están soplando en el cogote una enorme, muchos ojos que vienen con su trayectoria, siguiendo su trayectoria, cuando llegan a Cuba, cuando regresan de Cuba, incluso antes de que ellos lleguen a Estados Unidos, ya se sabe a qué han ido y cómo regresan a los Estados Unidos. Es decir, es verdad que vienen aparentemente con buenas intenciones, con nobles propósitos, entre comillas, pero hay que señalar una cosa, dentro de la delegación que preside este alto ejecutivo o máximo ejecutivo de Google está el director de Google Ideas, Jared Cohen, o sea, un tanque pensante dentro de esa multinacional y hay que decir que Eric Schmidt ha sido asesor de la secretaria de Estado, por ejemplo, Condoleezza Rice, de la secretaria de Estado Hillary Clinton, hay que decir que es el chairman, o sea, el jefe de la New Foundation of America o New America Foundation, que es una organización que se dedica a través de la promoción o de proveer herramientas de alta tecnología, tiene dentro de sus funciones realizar programas para desestabilizar aquellos gobiernos que no son del agrado de los Estados Unidos. Es decir, que sí, la visita y sobre todo las declaraciones que hacen es importante, pero aquí lo que nosotros debemos de ver, lo que debemos incluso de reflexionar y analizar es que muchos de los altos ejecutivos dirigentes de los Estados Unidos ven claramente, lo que no ven la administración norteamericana, que la política de bloqueo económico, financiero y comercial no da resultados, no ha tenido resultados. Y entonces aprovechando primero la alta tecnología y también el momento actual en el cual se encuentra la revolución cubana, pues sondear las posibilidades de, a través de esa tecnología y de los recursos que tiene, pues introducir elementos que puedan socavar el sistema político, económico y social que tiene la revolución cubana. Bueno, pues recordar que sigue existiendo un bloqueo tecnológico, incluso desde la propia empresa Google, que una persona cubana, o cualquier persona, si se conecta desde Cuba a Internet, a determinados servicios de Google, como por ejemplo el propio Google Analytics y otros, es decir, si trata de hacer uso de estos servicios, verá un cartel, leerá un cartel que dice, este producto no está disponible para su país, es decir, porque su país es un país prohibido, forbidden, como recordaba Eduardo Galeano hace un tiempo, decía que ese letrerito le aparecía en un hotel de La Habana cuando se trataba de conectar a Internet y que él se solidarizaba precisamente con ese hermano país prohibido que es Cuba. Bueno, pues Ivana, ¿tú cómo has visto esta visita? Sí, yo básicamente me quería centrar en el aspecto de la propia visita, del propio hecho de organizar unas jornadas que llevan el título de Cuba necesita una revolución tecnológica, cómo puede Internet descongelar una isla congelada en el tiempo. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que más me llamaba la atención es el propio hecho de organizar una actividad dentro de Cuba, a pesar de las numerosas veces que se ha dicho de que no se puede organizar esas cosas, de que el ser disidente dentro de Cuba está totalmente aplastado, etc. Es más, ellos mismos luego reconocen el hecho de que las restricciones las han tenido por parte de Estados Unidos, que no les permiten gastar cierta cantidad de dinero en ese país, deben hospedarse en un hotel que tenga como mucho 100 dólares la noche para no dejar dinero en Cuba, todos esos elementos que me parecen bastante contradictorios dentro de lo propio que están promoviendo. Por otro lado también, y volviendo a Google en general, frases que ellos mismos se intercalaron, que salieron a la luz a través de los cables de Wikileaks, cuando comentaban de que Google terminaba siendo una herramienta para hacer lo que la silla no podía hacer abiertamente. Eso también creo que es bastante llamativo, sobre todo con la imagen que Google intenta proyectar de cara al exterior, como una estrella, como una empresa tipo de lo que deben de ser las nuevas empresas hoy en día, en cuanto al trato con los trabajadores y demás. Y bueno, es esa doble cara con la que juega Google y que se gana la propaganda de toda la prensa occidental y que trata de esconder esa doble faceta. Por otro lado también, un poco al hilo de lo que comentaba antes Lázaro, que este señor, Eric Smith, forma parte de la New American Foundation, que además cuenta con presupuesto público para desarrollar esas actividades anticubanas. En un país donde el que le toquen los impuestos siempre ha sido algo terrorífico, que para la sanidad no, para la educación no, pero bueno, para esto parece que no hay ningún problema. Algo que yo creo que también debería de llevar a reflexionar un poco a la propia sociedad como tal, si saliera a la luz, cosa que al final son ellos los que están ocultando esa información. Y bueno, para ir terminando también, lo que comentabas tú antes, de las líneas que lanza respecto al bloqueo y demás, esa de cal y esa de arena que larga diciendo, bueno, sí, Cuba debería de dejarse el bloqueo respecto a Cuba, pero también ciertos cambios que también dejan ver los intereses que ellos tienen, pues justamente porque se han creído su propio discurso de que si se termina el bloqueo la gente va a salir al masa de Cuba, cosa que no es así. Y bueno, que se está demostrando día a día. Bueno, también nos quedamos con algunas declaraciones, yo diría positivas, además de la condena a la política de bloqueo de Estados Unidos, declaraciones que hacía este presidente de Google, después de visitar, de tener una entrevista, al parecer enriquecedora para él, con estudiantes de la UCI, de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, decía, el pueblo cubano moderno y muy bien educado, y muy bien educado, define la experiencia con la calidez que solo expresa la cultura latina, una música tremenda, comida y entretenimiento, etc. Bueno, habla de una serie de cosas, de lo que vio en Cuba, pero sobre todo destaca el nivel cultural que tiene la gente, que tiene la juventud cubana, y sobre todo las ganas que tiene de poder precisamente ampliar los recursos de Internet que están cercenados, de alguna manera, de una manera directa, por el propio bloqueo de Estados Unidos. Bueno, Mustafa, ¿qué hay que decir? Que tenemos a nuestro compañero en pleno Ramadán, y haciendo un enorme esfuerzo, ¿cómo has visto esta visita? Bien, yo por lo menos la veo igual, igual con un papel que no ha podido determinar la CIA con respecto a Cuba, viene, como él decía, hacer lo que no ha podido realmente hacer la CIA para derrocar o para hacer una sublevación o cualquier acto que puede hacer fracasar los logros de la revolución cubana. También utilizaba la misma filosofía o los mismos métodos que han utilizado en diferentes partes del mundo. No vamos a olvidar el papel que han jugado estos medios alternativos en Europa del Este, en los países árabes, en derrocar a diferentes gobiernos cualquier formación política o cualquier manifestación que no juega con los intereses de los Estados Unidos. Claro, utiliza la CIA o, últimamente, los últimos medios que están utilizados son los medios alternativos. Desgraciadamente, estos medios, tanto Google y redes sociales, no son bien utilizados por todas las partes del mundo. Desgraciadamente, el mundo todavía no tiene la cultura suficiente para utilizarlos realmente en beneficios de la libertad de expresión o de hacer cambios en la sociedad. Si no, cualquier loco puede hacerlo, difundir cualquier información y puede hacer cualquier acto o provocar cualquier acto que no juegue, que no está realmente en los beneficios, no juegue a los mismos intereses, con las buenas intenciones con que se puede hacer cualquier trabajo. Claro, vamos siempre a estar bien con las manos abiertas, con las mejores intenciones, con quien viene. Y también estamos muy conscientes que el pueblo cubano y las autoridades cubanas también están muy preparadas para entender o enfrentar cualquier otra intencionalidad o malas intenciones. Por eso estamos muy seguros y estamos conscientes y muy tranquilos con respecto. Cuba siempre ha recibido cualquier tipo de visita, independientemente de la responsabilidad o del Estado de cultura o de política o de cualquiera. Siempre ha estado abierta a recibir cualquier visita y es una de las otras, que a los Estados Unidos no les queda más remedio de abrirse. Quieren o no quieren, tiene que abrirse y tiene que reconocer el papel y, como él decía, la cultura y la bienformación de toda la sociedad cubana. Bueno, quería decir brevemente que esta visita también tiene, bueno, hay una agenda oculta, evidente, un acto ejecutivo y esta delegación también tiene que ver en el terreno la posibilidad de implementar nuevos planes subversivos contra Cuba. No hay que ser ajeno a las pretensiones reales que tienen estos actos ejecutivos. El hecho mismo de que haya tropezado, y no casualmente, sino con toda intención, con Joani Sánchez, es como ver todas las posibilidades y potencialidades que tiene la alta tecnología para seguir implementando esos planes subversivos contra Cuba, que lo que quiere es dinamitar el locimiento de la revolución cubana. Algo imposible, realmente algo imposible. Ellos están, tanto Joani como sus patrocinadores, están totalmente en una ensoñación y en un sueño eterno con respecto a la revolución cubana porque ninguno de esos planes van a tener cabida ni van a rendir los frutos que esperan en Estados Unidos.